Villarrio Bermejito es una localidad del Departamento General de Güemes, provincia del Chaco, Argentina. Se halla sobre el margen derecho del río Bermejito, contando con un importante balneario sobre el mismo, dentro de la región del Impenetrable. Cuenta con una alta proporción de población aborigen, y es aquí donde se sitúa nuestra historia. Según el reporte oficial y lo que manejan los medios, dice en resumen así. Ocurrió pasada la medianoche de hoy, 30 de abril del 2020. Personal de una comisaría de Villarrio Bermejito, Chaco, Argentina, se encontraba realizando recorridas cuando escuchó sonidos desde el cielo a muy baja altura. Según contaron, y la relación que le encontraron, es que supuestamente era un sonido similar a un motor de un avión o una avioneta. Pero no pudieron visualizar el tamaño ni el modelo. Ahora bien, ni ustedes ni yo sabemos si esto es pura verdad o algo que dijeron para callar preguntas. Siempre les digo, cuestionen todo. Continúo con el reporte. El estruendoso sonido tomó dirección hacia el cauce río Bermejito, Cardinal Norte, y se dejó de escuchar. Minutos después, centenares de aves de distintas especies comenzaron a volar a muy baja altura y en grandes grupos, cayendo muchas de ellas sin vida sobre casas y la vía pública. Es aquí las pruebas visuales que muestran los medios digitales por el momento. Causa 1 Un avión de gran porte, lo único que puede acercarse a algo así, es un Hércules, que está autorizado a volar. Pero tampoco cierra ya que debería haber pasado a vuelo rasante sobre las copas de los árboles y sobre donde habitan estas aves, y ni así tendría los herds suficientes para ocasionar una masiva muerte de aves. Causa 2 La misma población ya empieza a especular que ahí se instalaron antenas 5G, una nueva tecnología sucesora a la 4G actual, que casi todos tenemos, y según dicen, en muchas partes del mundo, donde hay estas antenas, pasan cosas, entre comillas, extrañas. Causa 3 Efectivamente era un avión, pero uno que tira pesticida, no sé si lo ubican, ahí lo ven en pantalla, que roció con un químico toda la zona, a modo de prueba, y quién sabe para qué, y lo hicieron en ese lugar para ver reacciones y ahora lo ocultan. Puede ser, cómo no. Volviendo a los datos oficiales que manejan y dan a conocer como oficial, En el lugar se encuentran trabajando personal de Gendarmería Nacional, el cual está tratando de revelar que es en un principio esto, al menos para la población de la zona. Además, autoridades de la vecina provincia de Formosa se mostraron preocupadas al tener información de lo que había sucedido, y hasta algunos alcanzaron a relacionarlo con algún fenómeno extraño sobrenatural. En este sentido, el propio jefe de la comisaría de Bermejito, comisario Roberto Romero, explicó al diario chaqueño Norte que recibió la confirmación de que se había tratado de una nave comercial, lo que ocasionó la pérdida de aves. Pero como siempre digo, ¿qué tal si esta persona simplemente dice eso para callar preguntas? El intendente del lugar, el señor Julio Paredes, dijo a medios como La Ciudad TV, lo siguiente. Teníamos noticias que podía haber aterrizado un avión y caído en la zona. Fuimos y no había nada, no encontramos nada. Asegura el político que a su vez agrega, No sabemos ni queremos largar ninguna información falsa. Los vuelos comerciales están prohibidos. En esta zona tampoco se fumiga porque no producimos soja ni ningún tipo de otro agroalimento. Esto causa temor en la sociedad y entonces estamos preocupados. Y ocupados para saber de qué se trata. En este momento, la gente de gendarmería, policía y las lanchas de los amigos particulares están recorriendo todo el margen del río por donde se escuchó el sonido que cruzó para ver qué podemos encontrar. Nunca pasó algo parecido. Fueron sus palabras. Cabe mencionar una parte que dice este señor. Estamos ocupados. Entiendo que por la pandemia están ocupados. Qué casualidad. Qué oportuno. En fin, sea como fuere mis plebeyos y plebeyas hermosos hermosas, algo está pasando en aquel lugar y esperemos que nada malo sea. Sobre todo si viene de fuentes supuestamente oficiales por mano de políticos. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, dale manito arriba, suscribirte y todas las cosas que ya sabés. Pégate una vuelta por el canal que seguramente alguna que otra cosa te va a gustar. Como así también visitar mi otro sitio que se llama territoriorock.com como también el canal de YouTube si es que te gusta el rock y el metal. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!